Se llama la Cruz de Madera. ¡Sómano! ¡Y arriba, Guatemala! ¿Y dónde están los borrachos esta noche? ¡Y aquí se suenan los más perrones! ¡Puros playes! ¡Lento Santa! Una Cruz de Madera de las corrientes ¡Se la saben! ¡Lo hice! ¡Eso es lo que pido! Yo no quiero unos fines hasta luego No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre ¡Cómo dicen! ¡Cómo dicen! Yo no quiero desditos ¡Que se escuchan! Yo no quiero tristezas ¡Que se suenan los borrachos esta noche! ¡Gracias! Lo único que quiero es allá en mi dolor Por hacer nada Por la madrugada Y transmite la super joyita ¡Y dónde está el grito de los borrachos, Guatemala! ¡Arriba, Guatemala! Y Radio Gracias, Juan Sara ¡Ahí la basta, Los Ángeles, California! Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido es como desvenida En las esquinas de mi sepultura Como agua bendita Y el regente guía Y el regente guía Y el regente guía ¡Qué se suenan los borrachos esta noche! Yo no quiero tanto ¡A la puerta! ¡No quiero tristezas! Lo único que quiero es allá en mi dolor Por hacer nada Por la madrugada Vamos a entrar con la música Saludando para Isco, Damián Para Jefferson Para Miguel Morales Para Darwin Rodas Por ahí Para el 100% con Estéreo Tocando Corazones por ahí Saludos a los hermanos chingones de Nueva York Eso Para Ambrosia Misa Para Kenny Misa Patrocinadores de Producción Andromeda Ya está, viejón Ahí saludazo para ellos También para Transmite Estéreo Andromeda Gracias al Guapetón de Atlanta ¡Le mandamos el saludo al compa Junior! ¿Dónde anda, compadre? Saque la cerveza del gallito ¡Dónde anda, viejón Junior! Ahí va Ahí está, compadre Se llama por ahí El tema que nos solicitaban por ahí Desde hace rato, compadre Desde que llegamos Puñales de fuego Para los famosísimas Merli Hernández Pedro Fernando Velázquez Diego Apolinario El traficante de amor Maldonado Tomás Mau En sintonía de radio Los 10 diamantes De Chirarreto Ahí está, viejón Adelante por ahí Con esta nos vamos Hasta tu centro de Michoacán Y hasta Houston, Texas Se llama Se llama Puñales de fuego Y hasta San Antonio Siga, Guatemala ¡Vale, mala! ¡Ala! Con su preso, compadre Saludos para el título Jonathan Y la directiva 13 de mayo Los Ángeles y Pachaca De Machaca y Torre Hasta esta nos vamos, compadre Allá para Diego Pérez Chaparro Ramos Samuel Chávez Luis Baxter A la 100% Con la máquina de los éxitos Se me fue de mi lado La ingrata Que tan valoraba Voy a mentir el cariño Sin ser Que un día me juzgó Desde entonces Se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces La sombra del árbol También se acabó Que tristeza No sabes Que estamos Cerrando Cerrando El arroyo Donde yo Lo amaba Un día se llegó Y el que cae Compadre En este adobe Donde ella vivía Una noche Después de su ausencia También se cayó Ahí está, compadre Saludos para el Cifrester López